Vecinos de la urbanización Jaime Baltasar Martínez de Compañón, más conocida como Fonavi, ubicada en el distrito de Morales, señalaron que ante la amenaza de invasión defenderán con uñas y dientes la zona intangible de Sachapuquio, donde existen recursos hídricos que hace muchos años lo cuidan. Víctor Manuel Arevalo Ruiz, pazdecano del Colegio de Ingenieros del Perú y vecino de Fonavi, manifestó que intentan invadir la propiedad con documentos falsos, pero los guardianes hacen prevalecer la ley forestal y evitar que se posesionen. Dio a conocer que recién el año pasado, las autoridades de la Municipalidad Provincial de San Martín emitieron una resolución con la respectiva delimitación, que la considera como zona protegida y ecológica. Bueno, la manera está a la vista. Usted ve desde mi casa hasta la esquina, está bien cultivado, se ven los árboles que existen, las plantas medicinales, frutales, árboles remaderables. Y de aquí por acá usted ve el monte. ¿Eso qué significa? Que de aquí por acá nosotros nos hemos comprometido, nos hemos responsabilizado a mantener limpio en esto. Acá es una zona que hay bastante agua. Hay mucha acumulación de agua en el subsuelo. Consecuencia de eso nosotros tenemos allá el famoso Sachapuquio. Sachapuquio es un tanque, ¿no? Que normalmente se usa cuando hay corte de agua. Pero ahorita ya como este este monte, el acceso se ha cerrado. Y como hay bastante, digamos, humedad, hay víboras que permanecen ahí, como el Yaku Gerdón. Yo he matado acá en años anteriores, en dos oportunidades, tres de esas serpientes venenosas pintaditas. Nakanakas. Nakanakas. Tres Nakanakas. Y uno coincidentemente entrando, yo salgo a las once en la noche a cerrar mi puerta, prendo la luz y una Nakanaka estaba ya en mi pasadizo, entrando hacia el fondo. Ya entonces yo retrocedí, agarré un palo de escoba y con eso lo maté, ¿no? Y niños jugando acá también han corrido gritando porque una Naka se sabía pasar la cuneta y estaba atravesando la pista. Eso es el peligro de esta zona, ¿no? Pero yo cuando salgo a hacer mis trabajos a cultivar, salgo con botas, no tengo problema. En octubre del año 2023, la Municipalidad Provincial de San Martín aprobó una ordenanza donde clasifica a dicha zona como especial e intangible. Nadie puede ingresar para construir o destruir los árboles y vegetación existente en el área. Relató que varios fiscales, abogados y hasta policías llegaron con documentos supuestamente fraguados para tomar sesión del predio. Sin embargo, los vecinos no lo permitieron. Bueno, la intangibilidad ha sido declarada recién el año pasado con intervención del municipio que nosotros como pobladores hemos pedido apoyo. ¿Para qué? Para que garantice, digamos, que esta es una obra ya prácticamente del Estado, ¿no? Si bien es cierto que está en nombre de Nace, pero Nace lo tiene abandonado desde 1987. Si nosotros no cuidáramos y hubiésemos hecho desalojados a todos los invasores, este estaría ya conviviendo al 100%. Acá han habido títulos inscritos en los públicos de un fiscal, de un abogado, de un policía, etcétera, etcétera. Para que tengan, digamos, el testaferro, para que tenga respaldo de las autoridades. Pero a todos los hemos sacado, felizmente. ¿Es un lugar histórico? Bueno, histórico no quizás, pero digamos, por el bosque que hay, por la humedad, el humedad que es, entonces se ha considerado, le han declarado ya por el ANA como una reserva, bosque de protección, bosque de protección. Ese es el mayor logro que hemos tenido hasta el momento. Al declararse, digamos, zona protegida, nadie puede venir a edificar, decir, yo soy propietario de esto, voy a hacer mi casa. Y justamente a raíz de eso, la reunión que se ha tenido ayer ha sido, debido a que hay una señora que ha venido ya a cultivar, diciendo que va a poner una casa prefabricada y todo lo demás, ¿no? A raíz de eso se ha generado esta reunión. Ayer hemos tenido una reunión con la Municipalidad Distrital de Morales, la Municipalidad Provincial de San Martín, Tarapoto y el ANA. Lamentó que desde el año 1987 hasta la fecha, las autoridades de Morales y Tarapoto no saben la limitación del área y qué comuna debería protegerla. Es increíble que de 1987, que se ha construido el conjunto a la fecha, no sepa la provincial ni la distrital a quién le pertenece esto. Ese es inaudito. El límite entre, digamos, Morales y Tarapoto era la quebrada a Morarca. Era la quebrada a Morarca. ¿Y cuál era el curso de la quebrada a Morarca? La que viene del ejército, pasa por esta zona y atravesaba la manzana eña del Fonabi. Y se iba a salir al costado de la iglesia que está acá dentro del Fonabi, al costado de la Rústica. Por ahí iba a salir. Incluso atravesaba parte de las viviendas que están al otro lado de la urbanización, a la otra calle. Ese era su curso. Pero al construir esto, no se podía separar ya unas viviendas que pertenecen a Tarapoto y a Morales. Entonces, el 87, para regularizar la inscripción y la venta de nuestros títulos, se ha hecho la nueva demarcación territorial entre Morales y Tarapoto. ¿Cuál es la nueva demarcación? Es la cuneta. Pero oficialmente está como media pista. Desde el ingreso al Fonabi hasta la que va a Agricultura, de media pista para acá es Tarapoto y de media pista por allá es Morales. En consecuencia, esto es la expertencia Morales. Todas las propiedades que están desde la esquina hasta la última vivienda del señor Güeynes del Águila están inscritos en los hechos públicos de Tarapoto. O sea, como ubicación Tarapoto. ¿Hay gente que quiere posicionar? No, no es que quiere posicionar. Han venido ya a demarcar, a acercar con alambre, con postes de madera, con eritrines, todo lo demás. No, pero todos los hemos sacado. Y han venido con escrituras públicas y con títulos inscritos en los hechos públicos. Un fiscal, un abogado, un policía. Y en ese momento el abogado era funcionario de la Municipalidad Provincial de San Martín. Gracias. 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 Gracias.